Llegó a Río con una pesada carga autoimpuesta, que tal vez podría lastrarla demasiado o acaso iba a darle un plus. Teresa Perales ya tenía en su casa 22 medallas, 6 de ellas de oro, obtenidas en los Juegos desde Sydney 2000 hasta Londres 2012. Además, era dos veces campeona del mundo y 10 de Europa. Con ese palmarés y superados ya los 40 años, le quedaba aún motivación ante el reto de Río 2016? A ver, llevo mucho tiempo pensando que pueden ser los últimos Juegos, llevo mucho tiempo pensando que 40 años, que ya es suficiente, que ya es hora de decir, bueno, hasta aquí hemos llegado y me parece que es un buen momento para retirarse. Mientras mi cabeza todavía algunas veces diga, quiero un poquito más, mientras todavía mantenga la motivación y la ilusión también por entrenar y sobre todo por competir y por ganar. La respuesta llegó el primer día de los Juegos. Teresa Perales nadó los 200 libres y se llevó la medalla de plata nadando tan bien que superó el récord de España. Muy buenas sensaciones para empezar. Bueno, medalla buscada de plata, pero sí, verdaderamente inesperada porque venía con el tercer tiempo y además, bueno, tercero muy justito con el cuarto y bueno, ha habido algunas sorpresas, la verdad. Sin embargo, el segundo metal tardó una semana en llegar. Y fue en otra prueba larga, los 200 estilos, la que definía la nadadora completa. La aragonesa estuvo en todo momento en segundo lugar y aunque en algún momento peligro, finalmente conquistó su segundo metal plateado en los juegos. Y que al final, pues cuando lo sigues intentando, quizá no es el día que tú quieres y cuando tú quieres, pero al final cae. Dos platas, un buen resultado, pero no suficiente para una competidora voraz que solo se conforma con lo más alto del podio. Y allí se subió la siguiente jornada tras los 50 espalda, prueba en la que hizo valer su favoritismo como campeona en ejercicio de Europa y del mundo. Estoy súper feliz, la he peleado, la he peleado de manera increíble en el agua y estoy muy contenta, la verdad. Como culminación de tres días gloriosos y sin dar opción al agotamiento competitivo, en la jornada siguiente volvió a ser subcampeona paralímpica. Esta vez en 100 libre, donde Perales hizo una buena salida y peleó en un conmovedor mano a mano hasta el final con la china Li Zhang. En total, un oro y tres platas en Río de Janeiro. Que te vayas con la sensación de haber hecho bien los deberes, de haber sido capaz de enfrentarte a la situación y creo que eso es lo que más me llevo yo de regalo, el haberme atrevido a enfrentarme a ello, el superar todos los miedos y poner en práctica pues como soy yo. Ha pasado mucho tiempo, desde que a los 19 años Teresa Perales se vio afectada por una neuropatía que le provocó una total pérdida de movilidad en las piernas. Pero bien que lo ha aprovechado, su palmarés ya se ha elevado a un total de 26 medallas en los Juegos, que la mantienen como la deportista paralímpica española más laureada de la historia. Y lo que le queda. ¡Gracias!